Usted participó en una elección aquí en el Senado de la República. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día y cuántas votaron por usted? Pues mire, ahorita no tengo fresco el dato, pero lo que sí sé… No se preocupe, yo sí tengo el dato. Perdón, perdón maestra. Permítame, permítame. Perdón, voy a interrumpir porque decía que tenía tres planteamientos, si sería tan amable de favor de decirlos todos para que pueda responder en una sola participación. Creo que nos estamos entendiendo bien y es bueno que podamos intercambiar. Dice la señora Piedra, que no lo recuerda, yo sí lo recuerdo, mire, votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada, usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea una por una, uno por uno, cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy no salga con que no recuerde el episodio. Pero mire, como me imaginé que no habría mociones, le voy a entregar, aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, pero es buena oportunidad para recordárselo. Ahora, hablemos de la legitimidad de ejercicio, porque como no tuvo legitimidad de origen, veamos si la adquirió en el ejercicio. Nunca en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían renunciado dos consejos consultivos. Senador, sólo recordarle que son dos minutos para la pregunta. ¿No será que usted está viviendo en una realidad alterna, diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales, que vivimos un momento fantástico en materia de derechos humanos? Hasta el corte de octubre, tres mil cuatrocientas ochenta quejas contra la Guardia Nacional y la Sedena, casi tres mil quinientas. En el 99 por ciento de los casos, usted decidió no emitir una recomendación.